Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Menudo plató que te has montado ahí, ¿eh? A ver si te vienes a verlo, ¿no? Ya sabes que en breve estamos por ahí. Pues venga, a ver si lo vemos aquí. Se habla mucho alrededor de lo que está sucediendo con TikTok, ¿no? Y de el jaleo, el jardín en el que se está metiendo Biden alrededor de un baneo de la red social que le puede dejar con un público, sobre todo, más joven, en una situación muy complicada. ¿Qué hay de verdad en la ofensiva contra TikTok? Y sobre todo, ¿qué hay de importante en ese movimiento en TikTok de cara a la preparación de las elecciones? Ahí está la clave, ¿no? Lo que está sucediendo en TikTok nos ayuda a comprender hasta qué punto Estados Unidos está copiando buena parte de las medidas, en este caso expropiatorias, que tanto critica y con razón, ¿no? Cuando afecta a compañías norteamericanas, especialmente cuando todo esto responde a criterios ideológicos y de manipulación social, más allá de la cuestión económica, como es el caso de esta empresa, cuyo crecimiento en el país ha sido extraordinario, 170 millones de usuarios, gran parte de ellos jóvenes, pues le ha puesto en la diana por ser un instrumento de espionaje y manipulación social. El proyecto de ley que ha votado la Cámara de Representantes de Estados Unidos por amplia mayoría, hay que decir que en esto hay consenso para obligar a la matriz china a ceder el control, justifica esta decisión indicando que se pretende evitar que un gobierno extranjero espie y manipule a los ciudadanos de Estados Unidos. Bueno, hasta aquí, insisto, podríamos estar todos de acuerdo, pero claro, el problema no es que estas prácticas totalitarias se realicen, sino que beneficia a una burocracia extranjera, es lo que se está planteando aquí. El espionaje no es malo, es malo si me lo hacen los extranjeros, pero ¿y si yo Casablanca con Silicon Valley soy quien está realizando ese espionaje? ¿Entonces es bueno? Si Google, si Meta, si Microsoft controlan a la sociedad, ¿eso es algo bueno? Porque la idea de los estrategas de Washington es usar precisamente la implantación que tiene TikTok, sobre todo, como digo, en gente joven, para ir manipulando a la sociedad norteamericana, haciendo justo lo que se critica a los chinos, sin que además, y esto es muy importante, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad jurídica, sin que se haya presentado ninguna evidencia de que esta aplicación se esté empleando para el citado de espionaje. Que yo no pongo en duda que esto sea así, pero si es tan evidente tendría que haber algún tipo de prueba. Esto es como cuando se decía también desde la Casa Blanca que los chinos estaban aportando armamento a Rusia para el tema de Ucrania, y decían, bueno, realmente, ¿dónde está esa prueba? Todo ello con la mirada puesta a las elecciones del próximo noviembre, no olvidemos que esa es la clave, que pueden ser las más manipuladas de la historia, porque en esta ocasión los enemigos de la democracia no pretenden alterar el resultado a posteriori, sino a priori, controlando mensajes, redes sociales, aplicando técnicas de inteligencia artificial, de big data, precisamente diciendo que luchan contra la desinformación, pero lo que quieren es censurar al disidente, al disidente que no pasa por el largo del pensamiento único que se pretende imponer a golpe de propaganda. Y el encargado de realizar esta operación de expropiación, atentando contra los principios básicos legales y la seguridad jurídica, parece que va a ser Steve Munchin, que fue secretario del Tesoro con Donald Trump, que es una de las figuras que las élites que gobiernan realmente detrás de las sombras colocaron al expresidente, que tiene importantes conexiones con la inteligencia israelí, a través de una empresa que se llama Cyber Reason, que diseñó juegos de guerra cibernéticos, precisamente, que cancelaban elecciones en Estados Unidos y declaraban ley marcial. Y detrás de esta operación está la intención de configurar, a imagen y semejanza también de lo que sucede en China, una estructura de aplicaciones similares a WeChat, para dispositivos móviles que conviertan las redes sociales al mismo tiempo en entidades financieras y en herramientas de identidad digital, de forma que el control sea más sencillo. Esto también lo quiere hacer Elon Musk en Twitter, ahora X, ¿no? Y nos dirán que estaremos protegidos de los chinos, pero nos ocultarán que estamos siendo continuamente vigilados por nuestros gobernantes y las empresas de Silicon Valley que trabajan codo con codo con el Pentágono. Una de ellas, y esto es muy importante para los europeos, es Meta, Facebook, que como avanzamos aquí, ya está trabajando, según ha confesado la propia compañía, para moderar los mensajes de las redes sociales europeas de cara a las elecciones de junio. Para lo cual ha creado un centro de operaciones electorales para, como digo, con la acusa de luchar contra la desinformación, controlar el contenido de las redes europeas. Un proyecto en el que también está Microsoft. ¿Por qué nadie ve extraño que empresas norteamericanas estén controlando la opinión pública europea, mutilando voces críticas y modelando el mensaje para beneficiar a intereses extranjeros? Y lo más importante e inquietante también, ¿por qué los dirigentes europeos están tan cómodos con esta subversión de la democracia en Europa? ¿Con esta injerencia de poderes públicos y privados extranjeros? ¿Para quién trabajan realmente los políticos europeos? Esta es la gran cuestión en la que nadie quiere entrar y cuya respuesta nos ayudaría a comprender seguramente las decisiones adoptadas por gobiernos del viejo continente en los últimos años y hasta qué punto son contrarias a los intereses de los ciudadanos que dicen representar, a los cuales nos están llevando a las puertas del abismo, primero económico y ahora también bélico. Es muy posible que estemos asistiendo a la buradora controlada desde las democracias occidentales, porque que en China no hay democracia, todos lo sabemos. El tema de las elecciones rusas, cada uno puede tener su opinión, pero evidentemente estaba claro que iba a ganar Vladimir Putin. ¿Pero qué pasa con nuestras supuestas democracias? ¿Están desapareciendo? Bueno, pues mientras miramos a los chinos y miramos a los rusos, a lo mejor nos están robando la tostada, José Antonio. Sí, es que es más preocupante todavía de lo que pueda estar sucediendo, pero que nos deja una fotografía además de velo, de cortina de humo alrededor de lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo, por ejemplo, también con Alemania. En ese proceso, Lorenzo, en el que se apoya por parte de Alemania la expropiación de reservas del Banco Central ruso, pero que más se hace en contra del criterio de los juristas de Bruselas. Claro, es que ni siquiera han logrado el apoyo de los juristas de Bruselas. Se está apoyando por parte de Alemania estas expropiaciones. Es verdad que Christian Linder, sobre todo, ya se había manifestado al respecto. La idea, como avanzamos hace ya varias semanas, es usar los intereses de estos activos, pero no para entregárselos a Ucrania, que era el plan inicial, sino para comprar al momento a empresas europeas y norteamericanas, que es así la variación que se ha introducido después de que Ursula von der Leyen presentara el programa respaldado por Sol también, por Macron y Meloni, de realizar compras conjuntas de material militar. ¿Por qué? Pues básicamente porque ven cómo pueden beneficiarse sus propias industrias de la muerte del mana que llegue de estos activos rusos. Junto con los eurobonos, no nos olvidemos, ya lo dijo Borrell la semana pasada, que van a emitirse para dar de comer al complejo militar industrial mientras se reduce el gasto destinado a servicios públicos de unos ciudadanos europeos que están siendo llevados a las puertas del cadalso, ¿no? Al menos económicamente, veremos si también Dios no lo quiera bélicamente, ¿no? La Comisión Europea ha calculado que los activos del Banco Central ruso en propiedad de la burocracia europea pueden generar unos intereses de entre 15.000 y 20.000 millones después de impuestos hasta el año 2027. A mí me parece una cantidad un poco elevada, desde luego. Si son tan buenos invirtiendo, yo no sé por qué no están trabajando en algún hedge fund, ¿no? Sin embargo, esta expropiación tiene obstáculos legales muy importantes. Hace meses que las autoridades comunitarias consultaron con los abogados de Bruselas para que les indicaran cómo saltarse la legislación internacional para llevar a cabo estas expropiaciones. Los abogados fueron muy claros al respecto, diciendo que no había ninguna manera de hacerlo sin violar la ley. A pesar de ello, el plan sigue adelante, lo cual puede provocar un problema mayúsculo también en Euroclear, que es la empresa de servicios financieros con sede en Bélgica, que se especializa en la liquidación de transacciones de valores y también en la custodia y administración de activos de estos valores, que fue fundada precisamente en los años 70, en el pasado siglo, por J.P. Morgan, precisamente para liquidar operaciones en el entonces emergente mercado de eurobonos, ¿no? Entonces, este es uno de los dos depositarios centrales de valores internacionales, junto a Clearstream, que alrededor del 70% de todos los activos rusos inmovilizados en Occidente están ahí, que tienen el equivalente a unos 190.000 millones de euros en diversos valores efectivos del Banco Central ruso. Entonces, si se confisca este dinero o los intereses que deben ganar este dinero o estos activos, por orden de las autoridades comunitarias, Euroclear podría enfrentar numerosas demandas por parte del Banco Central ruso que a través de tribunales rusos podían tomar los 33.000 millones de euros que Euroclear tiene en el Depósito Nacional de Valores en Moscú. Porque, claro, aquí tendemos a verlo todo como compartimentos estancos, pero Rusia ha mantenido una alianza con el mundo occidental, al menos financiera y energética, muy importante, y hay afectados que no son rusos, y hay afectados bancos norteamericanos, y hay afectados inversores europeos. Y Rusia también podría emprender acciones legales para incautar efectivo de Euroclear en depósitos de valores en Hong Kong y Dubái. Y esto lo sabe la Unión Europea. Y es probable que haya más demandas de bancos occidentales que perdieron su dinero invertido en Rusia. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese dinero? Entonces, cuidado, porque si Euroclear se queda sin capital, el Banco Central belga tendría que retirarle la licencia, y esto sí que podría generar una crisis financiera, o al menos desatarla, ¿no? Entonces, la Comisión Europea tiene previsto presentar precisamente esta semana la propuesta concreta sobre qué parte de los beneficios que se produzcan durante los próximos cuatro años de estos activos rusos, insisto, pueden ir a Ucrania, cuánto va a ir al complejo militar y industrial. Y luego también, fíjate si son conscientes de la gravedad y de los culpables, que van a dejar un colchón de seguridad para las sanciones y las multas. Es decir, ya dan por descontado que van a tener que pagar. Entonces, vemos cómo se articula un plan que abre un peligroso precedente, que en el futuro seguramente leamos en los libros de historia, que fue uno de los factores que pusieron en tela de juicio el sistema euro-dólar, y que permitió a los países que no están en la órbita de la OTAN impulsar una alternativa monetaria. En ello están para intentar acabar con su hegemonía monetaria, la del dólar, la del euro. Si esto lo hubiera hecho el gobierno chino o el ruso, una vez más, pues estaríamos poniendo el grito en el cielo. Y con razón. Pero como el robo lo perpetramos nosotros, pues no hay contestación social. Entonces, algo similar a lo que hemos comentado antes en relación con TikTok, con una implicación también a nivel geopolítico y monetario global, y es que muchos países van a dejar de tener sus reservas en dólares, van a dejar de tener sus reservas en euro, y vamos a facilitar a los chinos y a los países en el entorno BRICS el lanzamiento de una divisa, que en principio tendría que tener un papel testimonial, pero que puede ponerse en unos niveles importantes, y si no luchar directamente con el dólar para ser una divisa de reserva, sí plantear un terreno de juego en el que compartan escenarios, como decía Jerome Powell, recuerdas hace meses, cuando le preguntaron por esta cuestión. Parece que las sanciones de Boomerang no solo nos afectan a nosotros, también pueden afectar al sector financiero mundial. El otro punto que yo quería comentar contigo es lo que está sucediendo con el trigo. Parece que Rusia está inundando de trigo, además barato, el mercado. ¿Dónde está la gran hambruna que se nos estaba planteando hace un año y medio? Es que hemos vivido una ofensiva propagandística, y ¿sabes lo que ha sucedido? Que ha pasado muy poco tiempo, es decir, no han pasado 20 años para descubrir la realidad, es que en meses nos hemos dado cuenta que nos estaban contando una patraña. Yo creo que hoy es un buen día para recordar aquella portada de la revista The Economist, en la que aparecía esa espiga de cereal con calaveras en lugar de grano, diciendo que Putin iba a matar a millones de personas de hambre como consecuencia de una supuesta decisión que iba a detener las exportaciones de cereales como elemento de presión para que los países occidentales retiraran las sanciones tras la intervención militar del Kremlin en Ucrania. Este era el mensaje oficial. Se nos dijo desde la publicación británica, con un mensaje que luego repicaron todos los terminales mediáticos, que los países del tercer mundo iban a sufrir una especie de ataque alimentario por parte de Putin. Claro, lo que no se nos decía es que eran precisamente las sanciones occidentales las que iban a golpear al sector agrícola de los países europeos por la escasez de fertilizantes para cuya fabricación hacen falta insumos rusos. Y luego la escalada a otros costes que han terminado de golpear al campo europeo, que finalmente ha decidido salir a la calle a protestar. Yo creo, lamentablemente, cuando el problema ya no tiene prácticamente solución. Ya en el año 2022, el Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de Estados Unidos dejaba claro que la guerra de Ucrania era el último clavo en un ataúd que venía construyéndose desde hacía tiempo para el campo, sobre todo europeo, en un informe que además ponía de manifiesto que había otros factores más importantes, como la imposición de prohibiciones de restricciones a la exportación por parte de los países europeos, el aumento de costes energéticos, resultado sobre todo de la temeraria puesta por las renovables como única fuente de energía, las propias condiciones climáticas naturales y el increíble aumento de la demanda mundial. ¿Encabezado por quién? Por China. Porque la reducción de la pobreza y de los seres humanos que pasan hambre en el planeta en los últimos 40 o 50 años se atribuye en buena medida al desarrollo chino, que ha pasado de ser una economía fundamentalmente agrícola, a una de servicios industrial, y un poquito de servicios en casi un abrir y cerrar de ojos, evidentemente, como digo, con un alto componente industrial, pero claro, China es la gran compradora de grano. Pues el mercado tiene capacidad para solventar estos problemas ajustando oferta y demanda si le dejan. Pero hay obstáculos burocráticos que al final, ¿qué provocan? Pues han provocado en buena medida que primero los precios se dispararan, que aumentaron los incentivos para que hubiera más cosechas, y al final del proceso los precios bajan porque la oferta se ajusta a esa mayor demanda. ¿Dónde no ha sucedido esto? Donde el sector agrícola está muy intervenido. Y con la excusa de proteger a productores locales y garantizar el acceso a los consumidores, lo que se ha favorecido es la creación de grandes monopolios que además están ahora forrándose. El ejemplo más claro es el de Bayer-Monsanto, pero hay muchos más. Y ahora, cuando han pasado dos años de la intervención militar rusa en el Donbass, vemos como lejos de bloquear las ventas de cereales, Rusia está inundando, como decías, el mercado mundial con trigo barato, a medida que el proveedor número uno del mundo, que es Estados Unidos, reduce inventarios antes de una esperada cosecha abundante, aliviando la inflación alimentaria para los importadores, pero intensificando la competencia para los exportadores rivales. Y en estos momentos los precios del trigo norteamericano y europeo han caído a su nivel más bajo en los últimos tres años y medio. China, el principal comprador, está beneficiando, y de hecho está cancelando pedidos a Estados Unidos, que firmó en diciembre, para sustituirlos por rusos mucho más baratos, beneficiándose de las sanciones occidentales. Y China es el mayor beneficiario de las sanciones occidentales al Kremlin. Y en estos momentos hay excedentes, sobra trigo, sobre todo en Rusia, estamos hablando de que va a exportar, según datos que facilita a Estados Unidos, Rusia va a exportar 51 millones de toneladas de trigo, en la campaña que finaliza ahora, el próximo 31 de mayo, que es más del récord del pasado año. Y luego el tema de China, además de la fuerte caída de los precios mundiales, pues los compradores chinos, como digo, cancelan cargamento de estadounidenses, debido también al exceso de oferta en su propio mercado nacional. Y la clave aquí es que, mientras Rusia dispara las ventas al exterior, Estados Unidos las reduce hasta su nivel más bajo del último medio siglo. Que haya excedente de cereal es una buena noticia para los compradores, evidentemente, sobre todo para los países del tercer mundo. Pero es mala para los productores que tengan costes elevados y que no puedan competir con los productores rusos. Veremos si esa tendencia se mantiene, o si la climatología vuelve a provocar problemas de suministro, en cuyo caso la propaganda volverá a poner en el foco a China o a Rusia, en lugar de asumir que los problemas para el sector agrícola europeo es consecuencia directa de las decisiones de nuestros gobernantes. Pues evidentemente esto es así. Una buena noticia para uno, y una mala noticia para el resto. El último punto que quería comentar, Lorenzo, es lo que está sucediendo con el Banco Central Europeo. Y esa compra de deuda no parece que vaya a frenarla, pero parece que empieza a haber un motivo oculto de a quién se la compra y por qué. Se han inventado un nuevo mecanismo, José Antonio. Nos venían diciendo, no, es que claro, el programa de emergencia pandémica ahora se acaba, el programa de adquisición de activos que teníamos en marcha desde el año 2008 se acabó, creamos otro posteriormente, el de emergencia pandémica, vamos a ir progresivamente dejando de comprar deuda, pero luego uno se va a los datos y dice, a ver, este año el Banco Central Europeo va a comprar en total unos 135.000 millones de euros en deuda a lo largo de este año. ¿Por qué? Porque durante la primera mitad del año se mantiene estable la cartera adquirida a través de ese programa de compras de emergencia pandémica, que es básicamente para que la gente nos entienda, es una forma en la que el Banco Central Europeo está rescatando estados y grandes corporaciones comprándoles bonos utilizando un criterio completamente discrecional, porque nos dicen, es que compramos triple A, ¿cuántos de los activos que ustedes están comprando como triple A no serían triple A si ustedes no los estuvieran comprando? Porque esta es la gran cuestión. Pero se está financiando a grandes corporaciones y a estados, al mismo tiempo que se suben los tipos de interés y se castiga a la población. Oiga, ¿qué hace usted subiendo tipos de interés y comprando deuda? Si sube tipos de interés, tiene que dejar de comprar deuda. ¿Por qué no lo hace? Porque entonces quebrarían estados y habría empresas que no podrían financiarse en los mercados. Empresas triple A hoy en día no podrían financiarse. Entonces, lo que nos venían diciendo es, bueno, no pasa nada porque la segunda mitad del año, poco a poco vamos a ir reduciendo las compras, vamos a ir reduciendo la cartera y ya a partir de 2025 o 2026 ya no vamos a comprar nueva deuda y ya se retira esta asistencia. Nos dijeron que así se pondría fin a casi una década de interrumpida adquisición de deuda, ya fueran netas o recompras, pero esto es falso. Acaba de presentar la nueva política el Banco Central Europeo, las operaciones de refinanciación van a jugar un papel central en garantizar que los bancos tengan suficiente efectivo, liquidez para la banca, lo cual es comprensible, porque al fin y al cabo un banco central es eso, una gran ventanilla para dar liquidez a la banca, para evitar que la banca activen. Esa es la función principal del banco central. Pero lo que no se nos ha dicho es que las tendencias de bonos existentes van a continuar disminuyendo, pero el Banco Central Europeo va a proporcionar liquidez a través de una nueva cartera estructural. Van a diseñar una cartera con determinadas empresas, las que ellos quieran, en cada momento y lugar, y los que pasen por el aro de la Agenda 2030, los que pasen por el aro otanista, los que pasen por el aro del pensamiento único, seguirán recibiendo el rescate, al mismo tiempo que se castiga al resto, fomentando una competencia desleal. Y luego hay una cosa que tú y yo conocemos, porque tú y yo estamos un poco locos y estamos todos los días entre papeles del Banco Central, de la que nadie habla. ¿Qué pasó con ese instrumento de la protección de la transmisión, el TPI, por sus siglas en inglés, que crearon específicamente para comprar deuda de forma ilimitada de países que puedan sufrir tensiones en primas de riesgo? Pues que eso está ahí preparado. De diferencia de los anteriores programas, este TPI exige que los gobiernos adopten una política fiscal prudente, nos dicen, para asegurar que la finalidad es la estabilidad financiera y no la financiación del gasto, excepto el gasto que determinen las burocracias, como hoy en día es el gasto adecuado, la lucha contra el cambio climático y el gasto militar. Estamos viviendo una anomalía monetaria. Estamos viviendo un gran fraude monetario y financiero. La inflación es en buena medida consecuencia de todo esto. Y o paramos el carro o cuando entran las nuevas divisas digitales de Banca Central, ya no va a haber escapatoria, José Antonio. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. La verdad es que la situación empieza a estar algo tensa en este entorno, en esta fotografía que vamos viendo cada vez empeorando más. Buen día, Lorenzo. Buen negocio. Muchas gracias. 10 y 13 de la mañana. Vamos a la clave sostenible del día de la mano de J.P. Morgan Aset Marach.